El día jueves 17 ha coordinado el Ministerio de Gobierno y Comunidad en conjunto con el municipio de Luis Beltrán una visita del Inspector Regional de Personas Jurídicas de General Roca quien por jurisdicción tiene a cargo la supervisión y el control de las instituciones de la localidad de Valle Medio en este caso la localidad de Luis Beltrán precisamente. La cuestión consiste en la concurrencia por parte del Inspector Regional a la localidad a los efectos de atender para asesorar tanto en el trámite de documentación que tengan que regularizar las instituciones que concurran como así también para el caso de que haya instituciones que se quieran conformar o constituir como nuevas personerías. El Inspector concurre de 10.30 a 15.30 a atender a todas las demandas que se presenten o que sean presentadas o planteadas por parte del municipio. Esto se realiza en un marco de una política de acercamiento del organismo a las distintas localidades que cada Inspección de Personas Jurídicas tiene 3 delegaciones General Roca, Cipolletti y Bariloche. Cada delegación tiene un territorio bajo su jurisdicción. En virtud de la magnitud de esta provincia tan grande y las distancias tan lejanas que hay la idea es acercar el servicio, la concurrencia y la atención a las distintas localidades para un trato más directo, más cordial y más efectivo en base a las demandas que puedan llegar a tener las distintas instituciones de las localidades correspondientes. Siempre en pos de contribuir al desarrollo de las instituciones civiles y las entidades y fundaciones de la provincia, ¿no? Efectivamente, de eso se trata, de colaborar como se está haciendo también con el plan de fortalecimiento institucional donde se realizan capacitaciones a integrantes de instituciones, se realizan asesoramientos para la conformación y la tramitación de documentación, todo esto con la intencionalidad de colaborar con el funcionamiento de las instituciones porque son elementos muy importantes en distintos ámbitos sociales para que el gobierno, en virtud de las políticas que se dispone de asistencia y de ayuda y de colaboración para estas instituciones que tienen actividades culturales, deportivas y sociales puedan llevar a cabo de una manera eficiente y con un resultado positivo de la gestión que se proponen en los objetivos de su funcionamiento.